Era así una vez una niña que dejó de creer en las cosas, en todo, y luego, por alguna razón, empezó a creer de nuevo. Hola, angelitos lectores. Bienvenidos a Lupita de Angels. Yo soy Lupita. Estamos en una cápsula de lectura que, como saben, son unos videos en los que les hablo de libros infantiles y de los libros del rincón. En este caso vengo con un libro infantil y se trata de Los Secretos de Selkibay de Shelley Moore Thomas. Bueno, este libro pertenece a Editorial Urano, en el sello PUC y a la colección Lilliput, que son libros infantiles. Está compuesto por 188 páginas que contienen las notas de la autora, los agradecimientos de la autora y una sección que se llama Para Saber Más o algo así. Y aunque contiene capítulos, no tiene número, entonces no tiene una cantidad específica, pero es un libro muy, muy cortito. El libro es de pasta blanda con solapas y con detalles en color dorado, como en el título. Y bueno, les voy a contar de qué trago. Como saben, el título es Los Secretos de Selkibay. Y el título en inglés es exactamente el mismo, es The Secret, no, Secrets of Selkibay. Y esto es porque este es un lugar en la costa de Irlanda en la que se cree o se dice en las leyendas que aparecen los selkis. Que los selkis son unos seres mitológicos de allá que tienen como la habilidad de convertirse en personas. Tienen una piel falsa de foca que se pueden quitar y convertirse en seres humanos. Así que durante las vacaciones y el verano, la gente se acerca a Selkibay, más que nada para conocer acerca de estos seres y sobre las leyendas que hablan de este lugar. Y bueno, ahí viven, y bueno, en este pueblito vive la familia de nuestra protagonista que se llama Cordelia, mejor conocida como Cordy Sullivan. Junto con su padre y sus hermanas. Antes su mamá vivía con ellos, pero resulta que ella se fue y no saben qué ha sido de ella. Sus hijas la extrañan mucho porque Cordy tiene a una hermana menor llamada Ione y a otra hermana que es un bebé. Y al igual que su padre, pues tratan de sobrellevar la ausencia de su mamá. Su papá trata de trabajar lo más posible para llevar dinero a la casa y que la familia pueda sobrevivir. Pero en realidad están en una situación muy difícil. Y es entonces cuando Cordy encuentra una carta en el libro favorito de cuentos de su mamá. Un libro que precisamente habla de Selkis. Y es ahí donde ella le promete que algún día va a volver, que haga lo posible por ser fuerte, por ayudar y cuidar a sus hermanas y a su padre. Pero digamos que a través de diferentes circunstancias, Cordy comienza a pensar que aunque ella ya no cree en estos seres mitológicos que son las Selkis, podría ser, podría ser que como dicen los chismes del pueblo, su mamá sea uno de estos seres. Entonces ella va a tratar de investigar qué fue lo que pasó con su mamá, si de verdad es una Selkis o no. Y más que nada tratar de que vuelva porque le hace falta a ella, a su padre y a sus hermanas. Y se encontrará con diferentes situaciones a través de esta búsqueda que está haciendo. Bueno, creo que de esta forma pues les cerrar un poquito esta sinopsis que les hago. Y es que no les quiero hablar de más porque el libro es sumamente corto y no quiero darles spoilers. El libro está dirigido para niños de alrededor de la edad de Cordy, de 11 años. Pero debo decir que el vocabulario que usa es un poquito más complicado que eso. La verdad es que aborda una temática que me gustó. No les quiero decir cuál es, pero tiene que ver sobre los lazos familiares, sobre la hermandad, el amor padre, madre e hijas y el amor entre hermanas. Y se me hizo muy bonito porque lo combina con algo mágico que es la mitología irlandesa. Debo decir que el libro juega mucho con eso. Tú no sabes realmente si la autora se va a dirigir por el lado fantástico o se va a dirigir por el realismo al estar narrando esta historia. Creo que para un niño puede resultar algo complicado esto porque en ocasiones es una narrativa como muy mágica. Y de repente crees que se va a ir por ese lado, pero en otros momentos se siente muy realista la historia. Pero es precisamente lo que es el libro. El libro quiere que tú descubras si esta historia es mágica o es realista. Aún no obstante y aunque el libro me gustó mucho porque aborda una temática que puede ser muy fuerte como es el abandono de uno de tus padres y lo hace de una manera muy muy cuidadosa y muy bonita, sí debo de decir que tengo varias críticas al libro. Primeramente es que Cordy no parece tener la edad que dice el libro que tiene. Y es que ahí dice que tiene 11 años, pero ella se comporta como una adolescente o alguien más grande, como de unos 16, 17 años porque ella verdaderamente cuida, cocina y hace todo por sus hermanas y por su papá. Maneja la casa por total y no digo que una niña no pueda hacerlo, pero el vocabulario y la forma de actuar de Cordelia no parece el de una niña pequeña de 11 años. Sí sé que las circunstancias te hacen madurar, pero realmente no me la creía que fue el punto. Segundo, la hermana de Cordy, Ione, era realmente desesperante y ella misma lo decía que la desesperaba. Era una de esas personas que, ¿pero por qué? Y quiero esto y me lo tienes que dar o voy a hacer un berrinche. Y a veces quería darle unas cachetas guajoloteras porque no, me desesperaba, me sacaba un poquito de quicio. Las escenas en las que aparece, oh, me frustran. Pero entiendo que sí, cuando hay, más bien entiendo que sí hay niñas que puedan tener esta personalidad. Y por último, debo decir que el libro llega a ser un poco lento en partes, a pesar de lo corto que es, que es preocupante. Y no es que esté mal porque el libro sí me gustó, sí es llevadero, tiene como un gancho de querer saber realmente qué pasó con la mamá de Cordy. Pero, debo decir que creo que esto se debe a que hay secciones del libro en el que, pues te va contando la historia a través de los ojos de Cordy y otras a través como, incluso con otra letra, no sé si se alcance a ver que aquí es de un tipo de letra y aquí es de otra. En esta sección de esta letra, se va haciendo como un tipo de relatos, como si fuera un cuento de diferentes personajes de la historia y de diferentes escenas de la historia. Pero relata como si fuera lo que está pasando en el libro, pero con otras palabras. Y eso es un poco frustrante porque ya más o menos sabes lo que está pasando y ellos te lo repiten, pero en otro estilo de escritura. Y eso fue algo como que fue un buen toque porque a veces te dan como enseñanzas o te hablan más desde el lado de un narrador que el de Cordy, o sea, el de primera persona. Pero creo que eso no resultó tan bien. No obstante, debo decirles que la temática es muy buena. El hecho de que hablara de unos seres que yo la verdad sí sabía de ellos, no me acordaba que tenían este nombre, pero ya los había escuchado. Y al mismo tiempo te adentrara a la mitología irlandesa a través de la novela y con una problemática social tan fuerte, pero que a veces es común ya en la actualidad. Creo que es un libro que puede ayudar a niños que vivan esta circunstancia, que se topen con el abandono de uno de sus padres y a poder sobrellevarlo un poco. Y al mismo tiempo creo que me encantó que hablara de mitología. Entonces tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, que debo decir que la portada es uno de esos puntos buenos. Sí, me declaro culpable de haber pedido este libro, de haber querido leerlo simplemente porque la portada era bonita y porque ustedes saben que amo la mitología de todos lados. Yo le di una calificación de tres corazoncitos alados, pero pues creo que a lo mejor también fue por mi edad, porque le hablé del libro a mis alumnos y ellos parecían muy, muy interesados en el tema. Y sí, hola a todos mis alumnos. Y paréntesis, es que siempre me dicen maestras, salúdenos, maestras, salúdenos, ¿por qué no nos has saludado? Entonces aquí está un pequeño video de saludo para todo Quinto B. Y ya, cierre de paréntesis. Bueno, yo los invito a leer Los Secretos de Selkibay. No creo que deba de darles más información al respecto porque el libro es corto. Yo lo consideraría más un poquito más juvenil. Y aclaro, no tiene escenas como sexuales o fuertes o algo que no sea para niños. Es más el vocabulario que creo que puede hacer que los niños se cansen. Más que el que no les guste que se cansen. Pero también puede ser para niños que sean muy maduros o que ya tengan experiencia leyendo. De ahí en fuera, se los recomiendo. Muchísimas gracias por ver el video y a la editorial por mandarme este ejemplar. Bueno, yo los veo a ustedes en los comentarios, ustedes a mí en el próximo video. Espero que les interese leer este libro y nos vemos la siguiente vez. Adiós. A veces las personas creen que dicen una mentira para arreglar las cosas. Pero en tal caso dicen dos mentiras. Una a otra persona y la otra a sí mismas. ¡Gracias! Gracias.